Monkey Bikes fue una marca que apareció en nuestro mercado hace dos décadas con una gama de modelos basados principalmente en las mini motos de inspiración Honda. Ahora vuelve a aparecer en el mercado de la mano de un nuevo importador canario, precisamente el mejor del mercado español para este tipo de motos y que sirve al resto de España. Su modelo estrella es esta MB-125G y se inspira en la gorila caracterizada por su gran depósito de 8,5 litros. El motor deriva del que estrenó el Honda Coupe con cilindro horizontal y cambios de 4 velocidades, aunque con embrague mano. Ha sido puesto al día en la cilindrada de 125 centímetros cúbicos, también se ofrecen a de 50 y posee inyección electrónica y homologación eurocínea. Sus ruedas son de 10 pulgadas, acompañadas de sendos frenos de discos de funcionamiento combinado CBS. Para facilitar su transporte, el peso se ha contenido en 80 kilos y reduce su tamaño sensiblemente aplicando los semimanillares para los que disponen de unas palomillas. El alumbrado del faro es por bombilla halógena y el resto por LED. En su stand de Madrid se exponía una versión en color negro decorada con los colores del equipo de Valentino Rossi. Su precio, 3.324 euros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!